Disculpas, pero sí tendrá que pagar, tiene que escuchar esta información. Melania Trump gana demanda contra el Daily Mail. En agosto del año pasado, seguramente usted recordará que el tabloide británico aseguró que la primera dama había trabajado como escort o como dama de compañía. El periódico ya ha pedido una disculpa pública y tendrá que pagar a Melania una indemnización que rondaría en los 3 millones de dólares. Gracias.